¡Hola, hola, holita! El día de hoy tenemos unas invitadas muy especiales. ¡Hola chicos! ¡Coban de Japón! También baila súper bien. Les voy a mostrar después. ¡Hola, hola, holita! ¿Cómo están, amigos? Tiempos sin vernos. Bienvenidos a este nuevo video. Estamos corriendo en estos momentos por todo Hongdae, porque estamos buscando un café, pero llegamos muy temprano y todo está cerrado. Y la razón por la que estoy corriendo es porque el día de hoy tenemos unas invitadas muy especiales. Entonces, sí. Quería mostrarles un poquito como es... como estoy como una loca por todo el lugar buscando un café bonito. Pero, el caso es que sí. Espero que se diviertan mucho el día de hoy. Va a ser súper emocionante y súper divertido. Y, pues sí. Entonces, nos vemos muy pronto en un lugar más bonito ya con nuestras invitadas. No siendo más. ¡Vamos! ¡Wiii! Amigos, entonces, les voy a presentar a mis invitadas del día de hoy. ¿Están listas? ¿Están listas? ¿Están listas ustedes? ¿Están listas ustedes? 1, 2, 3... ¡Es Kachi! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Soy la líder de Kachi, Nicole. Ah, tengo que decir... Soy... Coquito. Chiquito. Soy chiquito. Soy chiquito. No chiquita. Chiquita. Chiquita? Chiquito. Y... ¡Hola chicos! Soy Crazy Magna Chinso. Espero que os divertáis en este vídeo con nosotras. Y que lo disfrutéis mucho. Va a ser súper emocionante. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¡Hay tantas cosas! ¡Tantas cosas! ¡Tantas cosas! ¡Tantas cosas! Vamos a ir a un café. A un café. Algo de Harry Potter. Sí. Colaboración con W24. ¡Oh, ya! ¿En serio? Es un día súper ocupado. ¡Muy ocupado! ¡Suscríbete! ¡Amigos, y además hay una invitada más! Que yo sé que todos ustedes conocen y quieren mucho y es... ¡Hola hola hola. Mi profesora Cool! Soy Whed. Sí. Oh, necesito aprender más. ¿Qué haré? El día también sabes salud. Salud, oh, ¡sí, por supuesto! No sé por qué ella sabía esto, pero... Vamos a tener mucho divertido hoy. Vamos a ver muy buenos lugares, ¿verdad? así que vamos a seguir con Kachi y el profesor cool y Mónica tal vez después tenemos que correr que estén haciendo cosas tan chéveres en el mundo, tan internacional súper emocionante y otro dato curioso y es que Coco también es de mi universidad oigan mi universidad es muy cool Amigos les conté que tenía una sombra súper exitosa So can you like check y sugerir Hi guys, this is Monika I'm so excited to meet you guys here And then Daniela Did you guys know that Daniela has Kachi tension? Kachi tension is like our tension Let's get it That's Kachi tension So guys Check out Kachi and Monika I'm emo You're like Kachi's mom, Kachi's emo Where is Kachi? Sis Sis And I'm the cousin She is so fun I'm the one 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 Where are we going next? We're going to the Harry Potter Cafe Have you been there before? No, but I really want to because I love Harry Potter I have a snake here because I am from Slytherin Wow I'm from Slytherin I'm from Slytherin Coco It's Slytherin 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 I don't know the name Slytherin It's Slytherin They're super emotional So how do you feel today? We are so excited We love doing stuff Now we're going to the cafe No, how do you feel in Spanish? Usually we prefer to sleep the extra outside I hope she forgot Spanish What did I say? Translation, please Are you good? I don't know In Spanish, how do you feel? Just saying in Spanish How do you feel today? I feel very happy because the day has started but it's very fun I love it Yes, yes Are you good? Yes 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 Nicole, come with me I don't know if you have seen this part This part Wow Yeah Yes 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 That way Do you like the cafe? I love it Every time I see something I go I go Estaba loca por todos lados tomándose fotos Es que en Londres, un café así no tienen No he visto que tengan Las he sorprendido Sí, sí Y les digo que es súper fan Se sabe toda la historia, todos los detalles, todas las frases Cuando salieron ¿Quién las dijo? 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Cuál es la palabra debería de hacer? ¡De siempre! ¡De siempre! ¡Oh, Dios mío! ¡Ouién! ¿Quién las dijo? ¿Quién las dijo? Creo que yo soy Hufflepuffo y me gusta mucho Creo que yo sería un poco de ayuda para que me ayuden a ver Así que yo haré Oculus Repair ¿Quién? ¡I me ayudaré! ¡Vingardium Leviosa! ¡Vingardium Leviosa! ¡Vingardium Leviosa! ¡Vingardium Leviosa! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Otra! ¡Ah! ¡Risas muy bien! ¡Oh, el color azul haré! ¡El color azul! ¡Pues estoy así! ¡Risas de color azul! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.